Pero gracias, Power Rangers, quien quiera que sean. Oigan, tengo más reciclables. Vamos a trabajar. Ya tenemos 500. Te aseguro que este plástico servirá para muchas tarjetas de crédito. Sí, miren todo este papel. Hemos salvado un bosque. Recuerda, quieres ayudar. Actúa amable. Diles que has venido a ayudar. Sí, sí, sí. Ya sé lo que diré. De acuerdo. Bulk, el mejor gordo del mundo, toma 78. Siempre me ha gustado ayudar con esto del reciclado. Qué inútil. ¡Acuidado, Bulk! ¡Te haré pedazos! Espera, 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 espera. Grabando, grabando. Bueno, yo creo que cuando sea posible, todo debería reciclarse. Hoy sí vamos a ver el video de Bulk is Cool. ¿No es así? Bueno... ¡Acabo de editarlo! Esto será muy interesante. Ese será el video ganador. ¿Cómo quedó? Tiene algunos detalles, pero no te preocupes. Yo no tengo nada de clase. ¡Vayan a sentarse ya! Esa señorita Apuby nunca, nunca enseña. ¡Debo entrenar! ¡Es importante para mí! ¡Otien! Te voy ya Lo evité, lo evité Creí que lo había evitado Yo fui quien recogió Recogí la basura Creo, debería reciclar Voy a golpear el camarón, Rafael Mótenos que es sordito, lo puedo arreglar